Concepción de Taco es un pueblo que pertenece a la Ruta de las Flores y es uno de los lugares más coloridos, interesantes, pero sobre todo lleno de mucho comercio. Debido a que visitado por turistas tanto nacionales como extranjeros, recorrimos sus calles para conocer si los comerciantes de ese lugar ya están haciendo uso del Bitcoin. También vamos a aceptar el Bitcoin y igual le vamos a tener descuento. Se nos está complicando, bueno, la mayoría, casi la mayoría de personas de aquí que se están saturando bastante los servidores. Cuando ya estén más servidores abiertos y ya se puede usar así la aplicación en sí, posiblemente sí podamos usar lo que es la aplicación de Bitcoin. Uno de los temas del momento es sin duda el uso de la aplicación Chivo Wallet y Lionel, quien vende artesanías, pero es originario de Guatemala, nos expresaba su preocupación en cuanto al uso de esta aplicación. Como comerciantes que somos estamos acostumbrados y la gente acá con el dólar, ese que trabajamos, entonces y nosotros probamos pero no nos aceptan porque como somos de Guatemala, allá el documento es el DPI, entonces sí se nos dificulta mucho utilizar el Bitcoin. Han venido personas a preguntar si ya reciben y como no lo hemos, todavía no lo recibimos, sí ya se han ido varias personas, vienen con la intención de comprar pero en Bitcoins, pues por el momento todavía no hemos recibido ninguna capacitación acerca de eso, de cómo utilizarlo y todo. Este pueblo, siendo un lugar turístico, no cuenta con una cabina de Chivo, por lo que si desean a esta persona retirar dinero, tendrían que viajar hasta un municipio donde sí posean un cajero. Pero, asimismo, han tenido diferentes problemas al momento de ingresar. Aquí el cajero más cercano que tenemos es el de aquí de Huachapán, pero la verdad sí nos afectaría si no tuviéramos uno por aquí cerquita. En mi caso, la aplicación todavía no me da la entrada. En mi caso, nosotros tenemos el alquiler de Bugis, Es un paseo que vale 20 dólares, caben dos personas en cada carrito, se le lleva una prueba quizás entre mis familiares para ver cómo son las transacciones que se hacen. La mayoría de comerciantes aún no están haciendo uso de esta criptomoneda, pero le hacen una atenta invitación para que se acerque a este lugar y poder llevarse un recuerdo de este hermoso pueblo. Con imágenes de Miguel González, informó Andrea Ramos.